dice se calcula los extremos absolutos en el intervalo 0E esta es muy curiosa porque hay que dibujar más o menos la función para ver los máximos ¿cómo? sí para ver en el 6 y en el E donde llega porque es de un punto más alto entonces yo ya lo veo igual no soy gay en este caso es así es continua es continua porque es de un hombre sí porque es que el valor de M no salió lo dice pero si te dice que está en ese intervalo yo hago la derivada para calcular los máximos y los mínimos y ahora que lo hago en ese punto ni derivada ni leche estoy viendo que aquí tiene un máximo ¿vale? aquí en 2 y es continuo voy a calcularla en el 2 también 1 más logaritmo neperiano de 2 1,69 ¿vale? entonces tiene un máximo en el 0 y el mínimo parece que va a estar por ahí entonces voy a voy a derivarla y voy a la 0 ¿vale? para que tú sepas cuáles son los límites del intervalo y ve a ver pero aquí no me da un mínimo no sé ah en el 2 en el 2 en el 2 tiene el mínimo piensa lo que has dicho detenidamente piensa lo que has dicho de 0 a E de 0 a 1 y de 1 a E el 1 está aquí en medio y es continua no, porque si tú le das igual como es continua vas viendo como va creciendo y decreciendo en el 0 tiene un máximo y aquí en el 2 tiene un mínimo y aquí no hace falta demostrarlo que hace falta dibujarlo y aquí sí hay que demostrarle que va a tener 2 el mínimo que es aquí pero es que lo que me dice va en medio